Un laburo de esos que hay que hacer apurados, rápido, pero porque hoy les fue lindo. Un buen desafío es llevar al mundo de Coca-Cola a una pantalla del este de tamaño, que es la más grande que hay en Latinoamérica. ¿Muchas complicaciones a nivel tecnológico? No, viste que hoy más o menos está todo estandarizado. El secreto más grande es buscar esos colores que te den destaque en la pantalla. Bueno, la verdad que es lindo, difícil es encontrar la creatividad para hacer tantas animaciones distintas, porque son tres minutos de nuevas animaciones que van todo el tiempo cambiando. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer todo el trabajo? Veinte días. Veinte días. Veinte días, es toda la parte de animación. Después la construcción de la imagen de la pantalla estuvo, creo que estuvo casi un mes. ¿Y qué es lo que vamos a ver típicamente en la pantalla? Es dos escenas de productos, muchas refrescanzas, que tienen ganas de tomar Coca-Cola. Y después, esa cosa de la máscara tiene mucho, buscando cosas que nos gustaban. Y junto con el cliente, pude seguir entre una combinación de cosas animadas con el mundo real. Viste a mostrar muchos productos, especiales de frecuencia, la gota, una calidad tan grande como esta pantalla.